Muy buenas chicos, bienvenidos al canal y bienvenidos a una nueva guía de Smite de esta Season 3 Esta vez ya, no sé si vamos por la decimocuarta, si no me equivoco El caso es que por petición popular ha tocado de Athena de support No sé si dos o tres personas me lo pidieron, también pidieron gente de solo El caso es que la siguiente guía será de un solo sí o sí, así que ya sabéis Si queréis sugerirme o queréis que haga una guía con algún solo en los comentarios me lo podéis poner Dicho esto, quería mandar un saludo a Christopher Retamal, que fue el único que me pidió un saludo en la anterior guía Así que desde aquí también un saludo, y si queréis saludos también, pues ya sabéis En los comentarios me podéis pedir un saludo, que os saludaré en la próxima guía del próximo domingo Así que dicho esto, vamos con Athena ya, que está por aquí y la tengo preparada La verdad es que tengo muy claro, va a ser una parte técnica o explicativa, teórica muy corta Porque sé muy bien cómo se juega, he jugado muchas veces en ranked contra gente muy buena Así que es una diosa bastante fácil de utilizar Y que ahora mismo es en el top, yo creo que está en el top 2 junto con Kepri Ella y Kepri los mejores supports que hay ahora mismo en Smite, sin ninguna duda El caso como siempre, vamos a explicar un poquito de los puntos favorables, los puntos menos favorables Y esas cosillas sobre Athena El caso es que es una guardián, es una support, es una tanque Es del panteón romano, ¿vale? Y su punto favorable, como vais a ver aquí, es que tiene movilidad alta, ¿vale? O sea, defensa alta y control de masas alto, pero te lo digo yo también que tiene movilidad muy alta El caso, ¿cuáles son sus puntos favorables? Como habéis visto, tiene mucha defensa, como cualquier tanque El control de masas es bestial, porque con el 2 puedes atraer a los enemigos Y con ultis que, por ejemplo, la de Stila o la de Poseidon o así, destrozar literalmente O sea, es una... Si metes un buen 2, prácticamente ganas una teamfight, solo te digo eso Y luego tiene una rotación bestial Porque con la ulti puedes rotar prácticamente a donde esté cualquier otro dios enemigo Si está en el quinto pino, pues te vas al quinto pino, básicamente Es como un teleport directo a donde esté el otro dios y encima haciendo daño Esto, lo bueno con Athena es que tú puedes baquear Igual estás tocada en una teamfight, todavía está en una teamfight y estás tocada Los otros están bien, igual quieren hacerse el fire, la gol, etc Entonces tú te baqueas sin problema, tienes la ulti cargada, pum, te lanzas ahí Y en 5 segundos, menos incluso, ya estás con ellos y estás a tope para luchar O sea, Athena es bestial ¿Y sus puntos menos favorables? Pues igual que no tiene tanto escape El tema de salvar no es un tanque que digas Buah, salva muchísimo las vidas O me puedo poner enfrente y me voy a comer todo el daño que quiera O pudo resucitar a alguien Es un tanque más o menos que es más ofensiva, digamos, entre comillas Es un poquito mixta, pero de elegir yo diría que es más ofensiva Que en este caso defensiva como puede ser igual que Pri, Gep ¿Cuál más? Ahora mismo no me sale ninguno, incluso Sylvanus O sea, Athena es más tipo Ares Ares es muy ofensivo, Athena es bastante menos Pero es más tipo Ares, para que me entendáis Es más de empezar fuerte, atacando, intentando matarles en el minuto 1, etc En el caso vamos a empezar con las habilidades La pasiva de Athena es alcanzar Cada vez que tenemos una habilidad Athena, el próximo daño básico, lo va a hacer a distancia Va a atravesar a los dioses A los súbditos y a los dioses Haciéndoles un 25% de daño adicional de nuestro poder mágico Es decir, nosotros tiramos una habilidad cualquiera El 3 mismo y el siguiente daño de Athena Va a ser un básico que se lanza O sea, un básico de alcance Y va a ir atravesando a los minions y a los dioses Haciendo daño, simplemente No hace mucho daño, pero para limpiar líneas suele estar bastante bien Vale, luego tenemos el 1 Que es una carrera, vale La cual Athena va a cargar la carrera Vale, vamos a estar como, no sé si es un segundo Cargando la carrera Hace como además un sonido bastante Bastante reconocible en Athena Carga la carrera Entonces luego al pulsar el click nos lanzamos Atravesando a minions, vale A los minions no les estuneamos Los atravesamos Y cuando nos encontremos con el primer dios Nos vamos a chocar Y le vamos a hacer daño y ralentización Obviamente a los minions que atravesemos También les hacemos daño Y al lanzar esto Lo que vamos a hacer al golpear a un dios Va a ser acumular stacks Niveles de bloqueo Que llaman aquí Que supone que cuando nos peguen El siguiente ataque básico Nos lo vamos a absorber Es decir, no vamos a ser inmunes Al próximo ataque básico Y obviamente nos va a quitar un stack de esos Así que es bastante bueno Sobre todo para escapar Para perseguir Etcétera, etcétera Sobre todo la mayoría de veces Lo utilizaremos para perseguir Pero bueno, está bastante bien Y ya os digo Una carrera Atravesamos minions Hacemos daño Y si nos chocamos con un dios Le ralentizamos Y le hacemos también daño Básicamente, ¿vale? Y luego tenemos el 2 Que esta habilidad es bestial Es la que os he dicho antes Que es muy buena para las teamfights Se llama confundir En smite se le llama taunt ¿Vale? Que bueno, igual este lunes explico O sea, mañana tenéis otro vocabulario smitero Igual explico esta palabra No sé Y a ver Tengo que hacer toda la lista de palabras El caso El 2 Es un taunt El cual A todos los enemigos que pillamos en el taunt Les vamos a hacer que nos persigan Durante el tiempo que veis aquí ¿Vale? Al principio un segundo Y luego al final hasta 2 segundos Entonces Mientras tengamos ese taunt Esos enemigos A no ser que se tiren las beats Nos van a perseguir ¿Vale? No se van a poder tirar habilidades escape Ni nada Nos van a tener que perseguir Si tenemos a una escila Si tenemos a un posidón Si tenemos igual a un janus Un yo que sé Un ra incluso Les podemos hacer que se agrupen en un sitio Durante esos 2 segundos Ellos pegan ulti Y les van a dar casi segura A no ser que sean muy malos nosotros Claro Y la verdad es que esta habilidad es bestial Y luego también para con marco La habilidad número 3 Que ahora os explico lo que es Es la habilidad Más importante al principio de Atena Porque va a ser con la que consigamos limpiar Y hacer algo de daño Lo que vamos a hacer es crear Como un circulo de guardias ¿Vale? Que en cuanto los queremos Vamos a hacer daño Y después a los 2 segundos Esos guardias explotan ¿Vale? Haciendo daño a todos los enemigos Que estén dentro también Haciendo otra vez daño Simplemente ¿Vale? Entonces ¿Cuál es el combo? Tirar primero el 3 ¿Vale? El 3 donde está el enemigo Pum Le taunteamos Y luego le intentamos meter dentro De otra vez del 3 Para que cuando explote Le vuelva a hacer daño Simplemente ese es el pequeño combo Que tiene Atena Y por último Tenemos la ulti Que os he dicho antes Que lo que hacemos Es teletransportarnos Vamos a elegir A donde queremos ir ¿Vale? A que dios aliado Queremos ir Y nos vamos a teletransportar Hacia el Que vamos a tratar Como 4,2 segundos ¿Vale? En ir hacia el Cuando caigamos Vamos a hacer daño Y durante esos 4,2 segundos Que estamos intentando Teletransportarnos Hacia el dios El dios que hemos elegido Para teletransportarnos Va a recibir Bueno El daño que reciba ese dios Se va a ver reducido En un 20% Gracias a nuestra ulti ¿Vale? Simplemente eso No tiene más Es una diosa bastante sencilla De entender De utilizar Y vamos ya con la construcción de dioses Vamos con las habilidades Con el orden de subiros las habilidades Obviamente En el primer lugar Vamos a subirnos la habilidad número 3 Que es la que os he dicho Que hace daño Luego el taunt Y luego el 1 ¿Por qué me subo antes el taunt? Por si hemos limpiado rápido La línea con el AD Carry Y queremos meterle presión a ellos ¿Vale? Podemos atraerlos hacia los minions Que nuestro AD Carry Siga haciendo daño Incluso conseguir alguna kill En minutos Bajos de partida ¿No? Luego vamos a dar la importancia Al 3 Y en el nivel 5 Obviamente nos va a dejar Subirnos la ulti Que es súper importante Para rotar Y para ayudar Incluso a otras líneas ¿Vale? Luego nos subimos el 3 En el nivel 8 No nos dejará subirnos el 3 Nos tendremos que subir el taunt Que es la segunda Habilidad más importante Porque vamos aumentando El tiempo En el que Al que nos sigue Entonces Más posibilidades De que los enemigos Les golpe O sea Los aliados les golpe Más posibilidades De conseguir matar a alguien Etcétera Etcétera Y en el nivel 9 Nos deja subirnos la ulti Y en el nivel 10 Terminamos de subirnos La habilidad número 3 Ahora sí que sí Le damos importancia A la habilidad número 2 Nivel 13 Nos deja subirnos la ulti Nivel 14 Terminamos de subirnos La habilidad número 2 Y ya solo nos queda Subirnos la habilidad número 1 15 y 16 17 nos deja subirnos otra vez La ulti 18 y 19 Terminamos de subirnos El 1 Y por último En el 20 Completamos todas las habilidades Subiéndonos al nivel 5 La ulti Y ahora los objetos Tengo bastante clara la build Esta build no la he mirado En ningún sitio Pero vamos Seguramente miréis Donde la miréis Ahora mismo es la mejor build Para un support Y más para Eterna Vamos a empezar Con el regalo del vigilante Uy va Que es bastante bueno Pero Ojito No tenéis que matar vosotros A los minions Ni a los súbditos Vale Tanto de jungla Como los de la línea No los tenéis que matar Porque Aparte de que nos den 100 puntos de salud Y recuperación de mana Lo que nos da esto Es que Al estar dentro de un rango De asistencia a un súbdito Es decir Si estamos cerca De cuando matan a un súbdito A un minion Nos van a dar Más 4 de oro adicional Más 10 puntos de salud Y más 5 puntos de mana Por cada vez que nuestro AD carry Mate a un minion O a un campamento de jungla Así que No matéis vosotros A los minions Por favor Luego Empezaremos con las botas Al 1 Vale Vamos a coger 2 wards Para guardear en el medio Nada más salir Vale En el minuto 1-20 Así salimos rápido Guardamos los 2 wards Arriba en el medio Ahora os enseñaré Ya lo hice en la anterior guía Y nos volvemos rápido a base Y terminamos de comprarnos las pociones Compraremos 3 pociones de vida Y 3 pociones de mana Yo no lo suelo hacer así Pero para vosotros es mejor ¿Vale? Porque es más fácil esta build Yo me suelo comprar 2 pociones de vida Y 4 multipotis ¿Vale? Que nos dan tanto mana Como vida Cuando nos las echemos Obviamente Menos cantidad Que las pociones normales Pero suelen venir bastante bien Para cosa de guerreros Y super chicas Pero vamos a hacerla así Bastante más fácil Y ya 3 y 3 3 de vida Y 3 de mana ¿Vale? Luego ¿Qué nos vamos a pillar primero? ¿Vale? Vamos a ir lo primero de todo A por las botas de cooldown De reducción de cooldown ¿Vale? Las de zapatos de concentración Luego nos vamos a pillar El peto de valor Y el valuarte de esperanza Esto al 90% Va a ser así O sea Esta build La vais a hacer al 90% así Primero el peto de valor Porque seguramente La de carry sea físico Y luego el valuarte de esperanza Obviamente Si tienen enfrente Una de carry mágico O lo que sea Pues cambiar el orden ¿Vale? Piliaros antes el valuarte Y luego el peto de valor Esto lo hago ya Tenéis que ir adaptando A la partida Todo lo que os voy a ir explicando Otra cosilla Si tienen a alguien Con mucha curación Por ejemplo Un sylvanus Un ajel O algo así Que se dé el caso Un wanyu incluso Pillaos la pestilencia En vez de valuarte ¿Vale? Porque la pestilencia Lo que nos da Es que le reducimos La curación a los enemigos En la distancia que estemos ¿Vale? Entonces Pillaos la pestilencia Porque os va a venir mucho mejor Además os va a dar Más protección mágica Pero en cambio Nos va a dar salud Ni reducción de control de masas Ni la pasiva que da el bulgar Por eso vale más también Así que De momento lo dejamos así Suponemos que no va a haber Ningún healer brutal En el otro equipo Así que lo dejamos así Y aquí también Esto es muy bueno Porque nos va a dar Reducción de cooldown Mana que lo vamos a editar mucho Y bastante protección O sea Esta build se hace así El 99,9% En los supports ¿Vale? Para que me hagáis una idea Ahora aquí entra Una pequeña discusión ¿Vale? ¿Qué pillas en primero? O sea Pides primero la hojalada O la piel de erizo Yo me suelo pillar primero La piel de erizo Os digo por qué Nos va a dar más cooldown Más protecciones De por sí ya nos va a dar Muy bien y aparte unos stacks Que vamos a poder hacer pilas O sea pilas O sea vamos a poder hacer stacks Que nos va a dar protecciones extra ¿No? Tanto física como mágica Me encanta este item Con los tanques Es bestial Y yo recomiendo hacerlo así Hay otros que recomiendan Piarse primero la hojalada Que es esta de aquí ¿Vale? ¿Qué nos da la hojalada? Nos va a dar salud Nos va a dar velocidad De ataque De movimiento Y de recarga Eso normalmente No nos suele importar mucho Lo que más nos importa Aparte de la salud Es la pasiva ¿Vale? Que cuando nos impacte Una ralentización Nos vamos a volver inmunes a ella ¿Vale? Un 20% de velocidad de movimiento Durante 4 segundos Y solo se activa Cada 30 segundos O sea se puede activar Con bastante fluidez El caso es que por ejemplo Yo que sé Cuando nos eche Posidón La piscina Un ejemplo ¿No? La piscinita que nos ralentiza Pues si tenemos esto Nos vamos a volver inmunes A la ralentización Y nos va a dar un buffo De velocidad de movimiento Y vamos a poder escapar De esa piscina O sea más o menos Para que veáis Esto está muy bien Y por eso se pillan los supports Esto de aquí La hojalada Antes que la piedra de Gea Que también es un buen item Nos da más salud Más recuperación de manada Y tal Pero no tiene esa pasiva Tan bestial Por eso yo prefiero Pillarme con los supports La hojalada Y luego por último Bueno esto ya lo habremos vendido Nos pillamos la capa de lamento Que va a ser caro Pero tampoco tenemos prisa Nos va a dar muchas protecciones Reducción de recarga La cual no le vamos a sacar partido Pero da igual O sea las protecciones Que nos da es bestial ¿Vale? 60 por cada protección Y aparte cuando recibamos daños Y estamos por debajo Del 30% de salud Vamos a desatar Una onda de choque Que vamos a estunear A las unidades cercanas enemigas ¿No? Entonces viene muy bien Por si nos están persiguiendo Estamos a punto de moír Etcétera Esta sería la build Y es la build Que yo me hago siempre O casi siempre Con los supports ¿Vale? Luego si queréis cambiar algo Si queréis más defensa Por ejemplo física Yo que sé Pues en vez de pillaros La capa de lamento Os podéis pillar la cota mística Que viene muy bien Nos va a dar también salud Muy poquita protección física Pero el hecho es que es más barata Un poquito más barata Y aparte la pasiva El aura está bastante bien Que vamos a ir infligiendo Daño mágico A las unidades cercanas enemigas O si queréis haceros La build que se hacía antes También se está utilizando ahora Pero yo no la recomiendo ¿Vale? Yo creo que es mejor esta build Pero bueno Es la de dar defensas También a los aliados ¿Vale? Estos dos de aquí El aura es que dan defensas Mágicas y este físicas A los aliados cercanos Y luego sería totalmente idéntico ¿Vale? Pillaros esto Pillaros la capa Y pillaros por último La capa de lamento ¿Vale? Simplemente luego sería totalmente idéntico Pero yo os recomiendo La build que os acabo de decir Yo creo que es la mejor O sea sin duda ninguna Sin duda alguna Es la mejor O sea esta de aquí Es bestial esta build Y luego activos Yo siempre me suelo pillar Al principio de meditación Suele muy bien Sobre todo si somos agresivos O queremos ser agresivos Suele venir muy bien Y luego me suelo pillar el sprint Para echarlo en alguna teamfight Que hayamos acabado Y querramos escapar O lo que sea Viene muy bien también Y si no os podéis pillar también El caparazón Que suele venir muy bien También para el tema de las teamfights Si tienen curación Pues ya sabéis Una maldición Tampoco viene mal Pero al principio Siempre, siempre, siempre O casi siempre La meditación suele ir bastante bien Y por último Acordaos siempre Yo daría prioridad A las pociones de mana Guardear Super importante ¿Vale? Tenéis que poner Guardar centinelas En cuanto podáis En cuanto tengáis Un poquito de superioridad Ir quitando sus wards O ir guardeando con sentries La gold fury Porque es muy importante Y por último Obviamente Si llegáis a poder comprar Pociones de 3000 Darle importancia A las pociones de 3000 De daño O sea de defensa Antes que las de daño Así que dicho esto Chicos Ya os he explicado un poquito Todo el tema teórico de Athena Os he explicado todo Cómo utilizarla La will y tal Y ahora Vamos a ponerla En práctica Bueno chicos Ya estamos aquí Dentro de la partida Estamos con Pablito Que es un miembro del clan Que me ha querido acompañar Hace mucho que no jugaba Smite Bueno hace mucho no O sea hace mucho que no Que no jugaba Smite Pero bueno Vamos a ir a guardear Que es lo que os he dicho antes Simplemente hay que poner un guard Tanto aquí Como aquí Simplemente los ponemos ahí Para que el medio Sepa cuando llega a línea Y cuando roten Y cuando hacen esas alpías Vienen muy bien al principio Tenemos el equipo A sol de medio Nate va a ser nuestra AD Carry Yo obviamente soy el support Ya sabéis Nemesis es la jungla Y Pablito Que va con Loki Es el solo En el otro equipo Está Nate junto con What Vale me acabo de dar cuenta Creo que Fenrir Es el support No tengo ni idea Creo que Fenrir es el support Pero bueno Ya sabemos lo que vamos a pillar Al principio Protección física a saco Porque Prácticamente Lo único que nos puede hacer daño ahí Mágico es Posidón Que también nos pillaremos El tema de mágica Pero vamos Si podemos darle más importancia En este caso a la física Se la daremos Vamos a pillarnos esa alvision Vamos bastante bien en tiempo No os preocupéis Con que salgáis a los 25 Así Os da tiempo a llegar ya Así que vamos para allá A ver que tal sea la cosa Y una cosa que quería comentaros Es que muchos Bueno Posidón de medio Rabana supongo que sale solo Nate es la AD Carry Eso seguro Y luego a ver quién es el jungla Y quién es el Y quién es el support No tengo ni idea Pero bueno Muchos me habéis comentado Que haga vídeos Con suscriptores Con suscriptores O con canales pequeños De Smite El problema Ya lo expliqué en un vídeo Es que no puedo Hablar con ellos Porque si Si pongo el TS Y Smite a grabar Se me peta el PC Básicamente Es un poquito La cuestión ¿No? Entonces Hasta que no mejore el ordenador O lo que sea No puedo hacer ningún tipo De colaboración No puedo hacer ningún tipo De promoción A canales pequeños De Smite Etcétera Etcétera Así que os pido disculpas Pero bueno Ahora mismo es lo que hay Básicamente Vale Y muchos me habéis dicho Hablar por comando No sé qué Pero es que por comando Es que era como muy sosito ¿No? No sé No es lo mismo No creo que sea lo mismo Hablar por comando Es que hablar por Que hablar por Sinceramente por Skype ¿Vale? O por Skype O por TS O por lo que sea Menudo guantazo Nos ha pegado ya la tía esta ¿Vale? Ya tenemos el 2 Vale Ahí va Ahí va A ver Cuidado que estos van a ser ofensivos ¿Vale? Vale La ley tiene que tirar ahí un 1 Que flipas ¿Vale? Bien 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 Vale Perfecto Vamos a tirar aquí otra vez el 3 A ver El tío este Es el todo Vale Yo pensaba que iba a ser al revés Vale Vamos No se puede hacer mucho más ahí Nos van a ganar Nos van a matar Vale Vale Esta tía va para atrás La verdad es que en el team Nos van a ganar Pero luego no creo que nos ganen Si Bueno A favorito lo acaba de liar un poquito Vale Buena Se la jugaron Y les hemos matado Ha tomado porrasca No he llevado ni el Fenduit Me voy a intentar pegar el 1 Tío Esta Vale No tengo mana No tengo mana Vale Tengo que me ir a base Yo creo que es lo mejor Me voy a base Vuelvo Ya tengo las No voy a tener las botas Pero casi casi Vale Puedo guardear Lo malo es que no tengo la ulti Que hubiese vuelto ahí en un santiamen Pero bueno Oye En un momento me la guardo Esto es lo que os decía del básico Vale Lo tiráis así Y podéis hacer daño A distancia Por decirlo así Con el básico de Athena Eh Otra cosilla Tengo la skin esta Me tocó en un cofre También tengo la de ¿Cómo se dice? La de Ah No me sale Están aquí Están aquí ¿Pero qué hace? Está la cosa chunga Si bien aquí Se hace una triple Tío O sea Así es claro Vale Tengo la ulti Madre mía Cómo está la cosa aquí Cómo está la cosa aquí Está super caliente O sea Está todo el rato atacando Vale Gracias por ponerte en medio No la ataques No la ataques ya Madre mía Pues la ha matado Vale Yo creo que me voy a ir a base Vale Vamos a robarle 5-1 Hemos empezado ahora Madre mía Vamos a intentar robarle esto Vale Venga No No Buenas Madre mía Madre mía Me ha salvado un Eid Me ha salvado un Eid Pero bueno Lo que decía Que tengo también la de Francia La de Liberté O sea La de la revolución francesa Pero porque la regalaran Hostia A ver si vienen al medio Porque la nemesis esta Estoy en la derecha El jungla y el otro Vale Hemos rotado bien Porque no están guardeando Ni nada Entonces La cosa se complica Si no guardean Tienen que guardear Si no Esto está jodido Si no Se pone bastante chungo Si no guardean No se donde ayudar Ahora mismo Es que no tengo la ulti Si tendría la ulti Me podría ir ahí Y luego volver Mierda Si la niña esta muerta Tio Cúrate Cúrate Cómo lo ha hecho No lo sé Cómo lo ha hecho No lo sé No lo preguntéis No lo preguntéis Porque madre mía O sea No sé cómo lo ha hecho La ney Pero la ha matado Madre mía Estoy cargando a todos Me estoy cargando a todos yo Voy 3-1 Madre mía No lo creo Tío Está haciendo una buena partida Pero porque Sé jugar a esta tía También ¿Veis? Habéis visto un poco Esto es para limpiarlo Cuando estéis solos así Lo limpiáis así Bastante rapidillo De hecho Limpió antes que ella Para que veáis Hala Ya está Vale La nid que Will Se está haciendo Mala Will Con el Trascendence Ya no se hace esa Will Pero bueno Vale Vale Pablito nos ha pillado Ya veis que el Pablito Hace mucho que no juega Porque el Pablito Nos ha pillado En el TP Tío En el TP Se ha pillado Estoy un poco deambulando Pero porque Me está dando un poco miedo Porque hay muchas Teamfights en el mapa Qué buena Qué buena Dale un básico Dale un básico Dale un básico Ah Ah Toma porras No ha matado No ha matado Todo Ah Ah Vale, voy a limpearle esto Vale, de momento estamos ganando bastante bien Porque no tienen un super y Thor irá daño Va a una build bastante rara Vale, le pueden matar No creo que lo puedan matar Vamos Que igual me como las palabras Madre mía, se ha ido a nada La mata, pero mata a la otra Las trinchas, las trinchas Dale un dos Que buena, madre mía Vale, madre mía, o sea, no me lo creo Estamos haciendo una partidaza bestial Izquierda tirada Vale, yo creo que la izquierda está tirada ya Ahorita va a morir No se ha hecho mala build Vale, el Thor está ya en la mierda O sea, va, va, como va Thor 0-5, madre mía Ayúdame Vale, pues na Madre mía, es que le estoy sacando niveles hasta ellos 5-1-5 5-1-5 Y se han rendido 5-1-5 He quedado, macho Madre mía Y eso que iba a defensa O sea, no tengo tiempo ni de terminar la build Bueno, habéis visto que Athena lo parte O sea, los towns Más o menos los movimientos los habéis visto Lo que pasa es que no me ha dado tiempo a las teamfights Así, pero Habéis visto más o menos como hay que moverse Madre mía Chicos, espero que os haya gustado el vídeo De verdad Porque menuda partidaza O sea, menuda partidaza No hay más Me estoy a 5 además con Athena ya Madre mía O sea, también ellos la han cagado un poco Piándose a un Tor de Sol A un Tor de Supos Sinceramente 0-5 el tío Al principio sí que han empezado fuerte Pero luego obviamente se han desinflado Pero hacía tiempo que también no subía una guía tan corta O sea, no se habrá durado Pues 11 y 10 20 y 20 y pico minutos Todas las guías iban a 40 50 Pero bueno Como digo, espero que os haya gustado la guía Espero que os haya servido de ayuda Si es así, os agradecería que dejaseis vuestro like Suscribiros al canal y compartir el vídeo Tenéis en la descripción Link de Twitter y link de mi canal de Twitch Ya sabéis Comentarios para pedirme saludos Y para dejarme el próximo dios Que queráis que haga una guía de solo ¿Vale? Que es la última que nos queda Para completar todas las posiciones Así que dicho esto chicos Un saludo a todos Y nos vemos mañana en un nuevo vídeo En un nuevo vocabulario es más interno Así que Un saludo a todos Y adiós